hola amigos y amigas de KL damos la bienvenida al canal momentos complicados están viviendo en diferentes lugares del mundo otra vez españa una dana azotando las zonas de lo que es barcelona estar atentos con los sectores de tarragona que está afectado por estas tormentas nuevamente inundaciones que preocupan a las personas por otro lado tenemos que un volcán ha cobrado la vida de al menos 10 personas un volcán que ha hecho una gran erupción dejando un desastre tremendo mucho daño vamos a revisar las imágenes de todo esto esperando que les vaya llegando la notificación noticias de este día 4 de noviembre en que te vamos a entregar información de lo que está pasando en el mundo así que no se pierdan este programa que estaremos dando todas las noticias de lo que está pasando estamos en vivo estamos en directo para ir contándoles entonces los detalles de lo que está sucediendo espero que se escuche todo correctamente díganme por favor ahí en el chat si me escuchan de manera correcta voy a ir revisando de todas formas acá para para ver que todo funcione de la manera que debe estar todo se han recibido las alertas también en lo que es españa y aquí estamos revisando demos un segundito para poder ingresar al chat también a ver si puedo revisar lo que está y esté todo funcionando correctamente ya que en este minuto no me deja ingresar pero ahora sí se oye bien muchas gracias a los que nos comentan claro como dice alberto hay una situación tremenda que dice mucho que están ocultando lo que está pasando realmente en españa el desastre ha sido muy grande se están enviando las alertas como le estaba indicando alertas importantes que están llegando a los teléfonos todo esto por las lluvias torrenciales que están afectando barcelona y tarragona provocando la suspensión de rodiales rodales y también cancelaciones de vuelos en prat por ejemplo ramos de autopista inundados protección civil ha enviado una alerta general a los móviles por esta dana en la capital catalana y su área también metropolitana esto es lo que está sucediendo con esta alerta que está llegando nuevamente en españa pero esta vez en barcelona y las zonas como les mencionaba de tarragona vamos a revisar algunas imágenes de lo que se está viviendo en el lugar muchas zonas están siendo inundadas tormentas afectando por diferentes lugares son los efectos de esta dana en la provincia de barcelona tarragona han provocado durante este día lunes inundaciones en algunas localidades y carreteras se han suspendido varias horas de servicio ferroviario en varios sectores están cercanos al lugar también se han suspendido 153 vuelos en el aeropuerto de el prat durante la mañana se hicieron envíos de la alerta a los teléfonos móviles de los residentes de las comarcas tanto de barcelones bikes y jordbrac las zonas de maresme valle occidental oriental garraf y la zona de la selva girona es donde está siendo afectado por las lluvias continuas y presidenciales desde primera hora de este día se han encontrado con un escenario complejo y como ya han sufrido en otros lugares como ya habíamos mencionado lo que pasó en valencia están realmente mucha gente aterrada con lo que está pasando con las nuevas lluvias ya el nombre dana gotafría provoca escalofríos en muchas personas las alertas son enviadas a barcelona y su región su área metropolitana a medida que va avanzando el temporal esta dana como se le conoce las primeras horas de esta mañana se avisó a la gran comarca para que estén preparados en diferentes municipios posteriormente más bien ocurrió a las 10 y media horario local protección civil envió una nueva alerta a las diferentes sectores de barcelones y garraf por ejemplo informando de precipitaciones en las próximas horas por eso hay que estar atentos a estas lluvias que se han generado además que está la incertidumbre está la la duda la poca credibilidad de las personas que nos fueron avisadas en valencia entonces ahora están muy preocupados a pesar de que puedan decir que no es tanta lluvias la gente igual está muy preocupada porque anteriormente no se les avisó y muchos toman sus recuerdos ya que están recibiendo también varios avisos en este minuto están aprendiendo un poco de los errores anteriores y esta vez si se está avisando a la población han tenido reuniones los comités de seguimiento de la dana para ir observando cómo va a funcionar todo cómo va a funcionar la consejera del interior la seguridad pública ya que se está generando entonces esta preocupación de mucha gente en diferentes zonas de lo que es barcelona y tarragona que están siendo inundadas en este minuto como ustedes ven temporal fuerte eso es una dana es un temporal fuerte allá se le conoce como dana y todo esto se ha visto afectado 150 litros por metro cuadrado en cuatro horas están cayendo se han suspendido varios vuelos como les comentamos 153 vuelos y también 945 operaciones comerciales programadas que estaban tuvieron que desviarse ser desviadas a otros aeropuertos aeropuertos de barcelona costa brava por ejemplo todo esto por las inundaciones y los fuertes vientos que están llegando al sector situación que preocupa de sobremanera a la población porque están nuevamente en barcelona con una dana esta vez anteriormente fue en las zonas de lo que era valencia y ahora tenemos el área de la dana en saint borboi barcelona ya se observan calles inundadas no salgan si no tienen que salir de casa lluvias torrenciales danas o tan barcelona cataluña ya se ven las primeras inundaciones de esta nueva dana afectando a españa ahí están dando indicaciones cómo salvarse en caso de quedar inundados en tu vehículo vehículos bajo el agua aún los últimos coletazos de la dana se notan en la costa mediterránea aquí pasamos a noticias anteriores que ocurrió en valencia como ustedes ven entonces tenemos esta dramática situación vivida ahora en españa otra vez nuevamente entonces ha afectado varios sectores nuevamente se envían estas alertas a diferente público por favor vayan compartiendo este vídeo para que más gente se informe de lo que está pasando estamos en vivo estamos en directo contándote las noticias vamos a pasar a otra información muy triste lo que está ocurriendo lamentablemente han fallecido personas el volcán en indonesia luego tobi ha erupcionado de manera violenta y ha dejado mucho mucho daño vamos a revisar estas imágenes el volcán en indonesia ha hecho una gran erupción 10 personas fallecidas hasta este minuto grandes daños en las viviendas todo cubierto de cenizas algunos sectores incendiados por la llegada de este de este fuego volcánico que ha afectado fuertemente a indonesia ha sido una gran erupción hasta el momento se habla de 10 personas fallecidas el día de ayer hizo erupción este volcán el levo tobi laqui laqui como se le conoce volcán de indonesia una columna de ceniza de hasta 12,2 kilómetros 40.000 pies de altura sobre el nivel del mar el código de la aviación se encendió a rojo gran cantidad de lava material volcánico cayeron durante ese día en las aldeas que estaban ubicadas a 4 kilómetros del volcán dañando casas automóviles provocando incendios provocando la muerte también de personas muchos quedaron bajo los escombros más de 10.000 personas se vieron obligadas a evacuar a centros de reubicación también a centros temporales un nivel de alerta alta se ha entregado producto de esta erupción volcánica según el centro de vulcanología y mitigación de desastres geológicos la primera erupción tuvo lugar a las 16,57 minutos y fue registrada en un sismógrafo con amplitud alta de 47,3 milímetros y de una duración de 1450 segundos aproximadamente lo que serían 24 minutos el volcán hizo una gran erupción sepultando algunas viviendas y esto es lo que se está revisando en este minuto una liberación de energía muy fuerte es lo que ha generado este volcán Lewotobi que se encuentra en Indonesia luego hizo una segunda erupción a las 18,27 minutos de este día de hoy 4 de noviembre con una amplitud máxima de 17,7 milímetros una duración de 180 segundos lo que equivale más o menos a 3 minutos dejando bastante caos en su población que se mantiene en los refugios según el aviso de cenizas volcánicas publicado por el centro de avisos en este momento el código de la aviación se elevó a rojo imágenes satelitales están mostrando cenizas volcánicas moviéndose hacia el norte y aproximadamente a 9 kilómetros y la nube de ceniza alcanzó una máxima de 12,2 kilómetros los pronósticos sugieren que las cenizas volcánicas en altitudes más bajas hasta la proximidad que se encuentra en este minuto el volcán las zonas cercanas también que están allí se van a ir desplazando las cenizas que ya están cubriendo muchos lugares las calles las viviendas viviendas que han quedado totalmente colapsada con la caída de objetos contundentes una nube de cenizas que fue observada de manera gigantesca en la cima del volcán que fue descendiendo y llegó a las viviendas momento trágico y se ha tenido que evacuar más de 10 mil personas realmente impresionante vean ustedes el daño como si hubiese ocurrido un terremoto cayeron objetos movió el piso y cayó todo estos tremors que se provocan en los volcanes son los movimientos hay bastante significidad tremor volcánico que genera la fuerza con que es expulsada la lava y los objetos realmente impresionante todo lo que ocurre en el mundo miren como están las viviendas en indonesia todo esto producto de la erupción volcánica por lo mismo la gente miles de personas más de 10 mil personas han tenido que irse de la zona y ubicarse en sitios más seguros en refugios esto está pasando en el mundo además de las cenizas los incendios que ocurrieron producto de este volcán son momentos tristes que se viven en indonesia lo repito para la gente que viene llegando recién al chat en vivo y lo vuelva a preguntar recuerden que también pueden retroceder el vídeo para escuchar toda la información de lo que se está hablando en este minuto la gran tragedia entonces afectando esta vez a indonesia locán lewotobi y volvemos con españa donde la tragedia sigue siguen aumentando los fallecidos producto de las danas la gente sigue muy preocupada por todo lo que está ocurriendo en sus lugares no lo han pasado bien los españoles con estas tormentas severas que lo han visto se han sentido prácticamente invadidos por algo que ocurre de la noche a la mañana la gente alega que las alertas les llegan tarde como podemos ver acá en este tweet se suspendieron los servicios de ferrocarriles en cataluña en barcelona la alerta ha llegado tarde dicen se ha acumulado gran cantidad de personas mire cómo está todo absolutamente ocurriendo en este momento realmente es impresionante como las lluvias vuelven pero esta vez en lo que es barcelona está pasando en este minuto amigos por favor vayan compartiendo se trabaja rescatando a las personas la gente muy enojada con los políticos que no han colaborado en nada dice la gente realmente impactante todo lo que estamos viviendo últimamente se hubieran evitado muchas muertes dice Caridad Lucio excelente información K.L. nos dice Pedro Antonio que terrible ver tanto desastre dice acá Domi rogar por misericordia a Dios dice Jacqueline gracias K.L. por informarlo que no nos informan otros medios dice María Angélica bendiciones para todos mis hermanos de este chat dice acá María Ayala por favor vayan compartiendo el video porque así más gente se va informando ya que como les comentaba en otras oportunidades youtube nos tiene muy ocultos revisen los videos anteriores que hemos estado conversando con la comunidad en general todos han opinado de lo que está pasando en el mundo es importante tantas tragedias que estamos viviendo así es K.L. aún no han dado ayuda dice Caridad que nos comenta ahí desde España siguen igual dice Marlem momentos difíciles como les decía se están viviendo en el mundo el pueblo salva al pueblo claro es el lema que están utilizando porque la gente ha tenido que salir a ayudar a todas las personas por favor compartan ayúdenos a difundir esta información muchas gracias por haber participado ya nos vemos con más noticias hasta pronto amigos que estén todos muy bien y no olviden suscribirse al canal